Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 1 al 14, y dice así. Después, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Galilea. Sucedió así. Era de noche. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? No, respondieron. Él les dijo, tiren la reta a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón, Pedro, oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y también pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que ustedes acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían en su corazón que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos, una vez más, está de noche. Los discípulos nuevamente no están unidos, están dispersos. Siguen aún en oscuridad. No logran encontrar el camino de una esperanza cierta. Jesús ya les ha mostrado su resurrección. Les ha mostrado sus llagas. Les ha mostrado su camino. Pero ellos, de alguna manera u otra, no logran encontrarse a sí mismos en la propia fe que tienen. Y es así como van repitiendo este ciclo de hacer siempre lo mismo. De no poder evolucionar, cambiar. Y es así como Pedro, como sin saber qué hacer, dice ya me voy a pescar, me voy solo a pescar. No pescaban solos los pescadores. Y el resto le dice, ya bueno, vamos también contigo. Como no hay nada que hacer, listo, hagamos nada juntos, vamos a pescar, vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a llenarnos con algo, vamos a mantenernos ocupados. Porque de alguna manera u otra, en su cabeza no tienen nada que hacer. Cuando Jesús acababa, como vimos el domingo anterior, de darles una importante misión hacia la predicación y sobre todo el perdón. Pero no lo logran ver. A pesar de que Jesús los había instituido como pescadores de hombres, ellos siguen con esta idea de seguir pescando pescados. Que es lo fácil, lo simple, lo que se conoce. Qué más fácil que hacer siempre lo mismo. Y así engañarse y pensar que está todo bien. Claro, porque en el cambio siempre tiene que haber valentía para afrontar aquellas cosas que en ese cambio no funcionen. Para enfrentar nuevos desafíos, frustraciones y esperanzas. Pero cuando hacemos siempre lo mismo, sentimos que esa rutina, de alguna forma, es una especie de protección. Como que nada nos daña porque hacemos siempre lo mismo. Y como ya sabemos, ese hacer siempre lo mismo es lo que rompe parejas, es lo que rompe familias, es lo que rompe trabajos, es lo que se transforma en un sinsentido continuo en nuestras vidas. Esa zona de confort, de autoengaño, de hacer siempre lo mismo, o de hacer lo que sabemos hacer, y por lo cual nos hace sentir seguros, a la larga nos cierra como en una especie de jaula todas las oportunidades que la vida nos da para ser distintos, para mejorar, para vivir. Ya sea desde conocer gente, desde enamorarnos, desde equivocarnos, desde la misma vida. Los discípulos no logran ver que ahora ya no son pescadores de peces, sino de hombres. No logran entender que su nueva vocación ya no está en hacer lo mismo, sino en hacer otra cosa. Que tienen que descubrirla, tienen que lanzarse, tienen que mojarse, ensuciarse, darse la posibilidad del error. Y no buscar siempre el camino ya conocido. Es por eso que Pedro va a pescar y el resto lo sigue. Y por eso tampoco pescan nada, porque están oscuros. Ahí el texto con su intencionalidad nos dice que estaba de noche. Y siempre que se nos dice que estaba de noche, se refiere más a una oscuridad del corazón que a la importancia de la oscuridad de la noche. No ven, no están en la luz de Cristo, están en oscuridad. Y eso que han visto a Jesús durante años, han visto sus milagros, han escuchado su prédica, pero a la larga no creen. Y eso que estaban al lado y lo veían incluso resucitado, pero igual no logran creer. Y así nosotros nos quejamos de que en este mundo, dos mil años después, a la gente le cuesta creer. Obvio que nos cuesta creer, a todos nos cuesta creer. No es como que uno se levanta en la mañana y dice, oh, ahora voy a creer en Dios y listo. No, no funciona así la fe, porque es una experiencia más que una decisión personal. Uno no decide de la noche a la mañana a tener fe. Dios te la comparte a través de aquellos pescadores de hombres que ha puesto en tu camino. Pescadores y pescadoras. Es así que como no pescan nada, están en ese mismo sin sentido, solo rellenando el tiempo, el espacio. Y se aparece Jesús resucitado en la otra orilla, al frente. Si bien no lo logran reconocer porque están oscuros, Jesús les habla cariñosamente, les dice, muchachos. Es como decirle acá, compadre, ¿tienen algo para comer? Probablemente sabiendo que no habían pescado nada, ¿no? Es como cuando salimos de una prueba que sabemos que nos fue mal y todos saben que nos fue mal y el vecino de al lado nos pregunta, oye, ¿cómo te fue? Pero ¿para qué me preguntas? Y sé que me fue mal, digamos. Pero así nos hacen reaccionar, nos hacen pensar, nos hacen ir más allá. ¿Tienen algo para comer? No, le dicen. Listo, no, no hay nada, no nos preguntes. Y ahí Jesús vuelve a enseñarles, tiren la red a la derecha y ahí van a sacar, ahí van a encontrar. ¿Por qué? Porque van a hacer algo distinto. No importa si es a la derecha, a la izquierda. Lo importante es hacer algo diferente en tu vida porque si no, si haces siempre lo mismo, no descubres la verdadera vida en este mundo ni tampoco cuáles son tus posibilidades en esta vida. Claro, el milagro hace que la red se llene de peces, lo cual ciertamente no es lo que nos pasa siempre. Cuando nos atrevemos y vivimos los desafíos y nos mandamos adelante, a veces tiramos la red para todos lados y no se llena. Y es porque seguramente no nos hemos dado cuenta que ya no somos pescadores de esos peces, sino de otra cosa. ahí se dan cuenta que es el Señor, que es Jesús, porque algo pasa, porque se dan cuenta que cuando dejan de estar ensimismados, los colores cambian, la vida cambia, las esperanzas cambian. Y es por eso que Jesús los espera con un pescado ya en las brasas, con pan, pero también les dice traigan de lo suyo, ¿no? Porque la vida no es un regalo, no es que Dios va a venir y te va a dar de comer, te va a solucionar los problemas, te va a comprar el auto, la casa, te va a traer a la mujer o el hombre para que te enamores. No, 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 no. Uno también tiene que aportar con la obra de sus manos, con el trabajo, con el esfuerzo, con la misma bendición que Dios nos da. Dios te da alimento, Dios se ocupa de ti. El tema es que tú también tienes que ocuparte de ti y ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Por eso unimos aquello que Dios nos da con el fruto de nuestro trabajo, de nuestra esperanza, de nuestra fuerza, de nuestro compartir con otros, para que así ese fruto sea un fruto de Dios. Y ese es el concepto que tenemos de vocación, en donde aquello que hacemos, en lo cual nos afanamos todos los días, nuestro trabajo cotidiano, lo hacemos como un servicio a Dios. Y por eso funciona, por eso sale bien, porque no estamos centrados solo en ganar plata, en ser los mejores, sino en que si hago algo lo tengo que hacer bien. ¿Por qué? Porque es para Dios. Y eso no es solamente para los que estamos acá arriba como pastores o como se creía antes, que los curas tenían como una especie de santidad superior. No, acá somos todos igual de malos. El tema es si podemos dar a Dios aquello que somos, si tenemos porque nos hace felices, porque queremos hacer las cosas bien. Y si soy profesor, entonces tengo que ser el mejor profesor, porque es para Dios. Si soy arquitecto, entonces tengo que hacer un buen trabajo, porque es para Dios. Si soy doctor, si soy barrendero, si soy pastor, si soy deportista, si soy psicólogo, si soy estudiante, si soy cervecero, si soy organista. Lo que hago no lo hago chuteando piedras y dando lástima. No, lo hago porque es lo que Dios me ha mostrado para que yo pueda servirle. Y eso no significa solamente que tengo que hacerlo dentro de la iglesia. Puedo hacerlo en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es mi servicio a Dios en el mundo, a las personas, como pescador de hombres, de mujeres, en donde yo me entrego a los demás para hacer de sus vidas una vida mejor. Y cada uno puede hacerlo desde su lugar de vocación, de trabajo, de servicio social. Por amor solamente, no para ganar algo. Solo por amor. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que nos hace levantarnos todos los días con una misión, con un desafío, y no simplemente levantarnos para hacer lo mismo. Sin sentido. Solo repetir. Y acostarnos todas las noches viendo la misma serie, comiendo el mismo pan, conversando las mismas cosas. Hay que lanzarse al agua, ¿no? Eso es lo que hace Pedro. Cuando se da cuenta de que es Jesús el que está a la orilla, simplemente se tira al agua como ese remesón que todos necesitamos para despertar del letargo, del quietismo, de la falsa paz. E ir al encuentro de Jesús en esa otra orilla, en esa otra experiencia, en esa nueva esperanza, en donde la cena está servida. Tenemos que bajarnos de esa barca de seguridad y atrevernos a mojarnos por completo, a ensuciarnos las manos y permitirnos la sorpresa. Ir a la mesa de Jesús, como lo haremos después también nosotros, para llenarnos de Dios y salir por estas puertas, vivir de verdad con Dios en el corazón. No para controlar la vida de los demás, no para ir apuntando con el dedo al resto, diciéndole que es correcto o no, no obligándolas a cumplir mandamientos morales, no, 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 no. Esa no es la labor de la iglesia. Buscando que sus vidas sean mejores porque el amor de Dios existe. Perdonándolos, demostrando el perdón de Dios a eso envía Jesús a sus discípulos, a predicar la palabra de amor de Dios, a predicar el perdón de Dios, no a controlar la vida privada de las personas, ni su sexualidad, ni tampoco sus vicios. Es un grosso error cuando intentamos hacer de la iglesia solo un lugar policial de control, como si hubieran algunos que son más santos que otros por hacer o deshacer. De otra manera, solo usamos la fe para hacer daño, para dar malas noticias en vez de buenas noticias a los demás. Usamos la fe para ser peores y no mejores. Y justamente lo que Jesús nos ofrece mediante una conversión constante es que nuestros caminos ya no sean los mismos. y no podemos ser iguales una vez que conocemos a Dios, no podemos vivir igual una vez que conocemos a Cristo y por eso los discípulos de Jesús tienen que entender que ya no pueden ser simples pescadores de peces una vez que han sido tocados por Dios, una vez que han sido tocados por la fe. Y ahí es donde nosotros también caemos, en donde vivimos una fe idólatra, una fe de emociones, una fe en donde queremos estar como drogados, elevados, es una experiencia mística, pero eso es momentáneo, es como el enamoramiento. Claro, todos nos apasionamos por nuestra pareja, nos casamos, vivimos, pero esa pasión no dura para siempre. pero el amor sí y debemos aprender a amar para que esa pasión se transforme y no se apague. Lo mismo con nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros sueños. si es que estamos en Dios, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas y si hacemos siempre lo mismo, entonces simplemente no tenemos fe porque significa que Dios no está obrando en nosotros porque somos cobardes. Queremos seguir pescando los peces de seguridad en vez de cumplir la misión de Dios de ir más allá, de pescar los peces para comer, pero también cumplir con nuestro otro rol de compartirnos, compartir a Dios, compartir el amor y el perdón de Dios, no solo su ley hacia aquellos que tanto hoy lo necesitan. Es volver a la luz, salir de nuestras oscuridades para permitir que Dios ilumine nuestros caminos y así podamos realmente sentir no solo su paz sino su fuerza vital para vivir de verdad, para salir del letargo, para tirarnos al agua y ver a Jesús siempre en la otra orilla y no solamente mirarnos el ombligo, nuestros dolores, nuestra lástima, el estar dando pena todo el día porque la vida no es como queríamos. La red se llena de peces, porque nos llenamos de esperanza cuando Dios obra en nosotros y aunque a veces las cosas no salgan, aunque quizás a veces estemos en oscuridad, hay algo que nunca podemos olvidar y es que estemos en la barca que estemos, Jesús siempre va a estar en esa otra orilla mostrándonos el camino, ofreciéndonos un pan invitándonos a la mesa para descansar, para retomar fuerzas y volver a ponernos de pie y seguir luchando por esta vida tan hermosa que Dios nos ha regalado. Vengan a comer, les dice Jesús y pronto Jesús también nos va a decir vengan a comer para llenarnos de Él y para que nunca más nuestras vidas vuelvan a ser lo mismo sino que cuando lo recibamos en su palabra, en su sacramento, cuando salgamos por esas puertas seamos mejores, estemos llenos de Dios y sobre todo seamos valientes para vivir esta vida que Dios nos da con las dos manos, con los dos pies, con todo lo que tenemos superando los dolores, superando las frustraciones, superando los miedos y atreviéndonos siempre a tirarnos al agua y nadar hasta la otra orilla para estar con Cristo y volver a empezar pues que sea Dios en su luz quien pueda disipar nuestras oscuridades y mostrarnos especialmente cuando andamos perdidos que su fe nos invita a una vida nueva y que en esa vida nueva siempre estamos sirviendo, amando, perdonando, creando, compartiendo, viviendo de verdad que así sea en vuestras propias experiencias de fe. Amén. 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 Amén.